Música Aquí en Super Alfaro Ruiz Cadena Comercial Sarcereña usted podrá encontrar todo lo necesario para su canasta básica así como precio mayorista todos los días para sus ocasiones especiales usted encontrará gran variedad de vinos y licores nacionales y extranjeros y recuerde le ofrecemos gran variedad de marcas en desodorantes, cremas, en fin, todo lo que usted necesita para su cuidado personal y para refrescarnos una gran línea en refrescos naturales, jugos y gaseosas y por qué no, darnos un gustito para nosotros y toda nuestra familia como ven yo ya hice mis compras y lo que más me gusta de Super Alfaro Ruiz Cadena Comercial Sarcereña es su ubicación y por supuesto su buena atención y lo que más me gusta de Super Alfaro Ruiz Cadena Comercial Sarcereña